¡Suscríbete! Eso tiene sentido Espera, ¿ahora podemos utilizar Surf? Claro, tenemos la ¡Claro! Podemos utilizar surf, con lo cual Microbio podrá aprender surf Y si no tendré que pillar a alguien que lo sepa aprender No perdemos nada por Utilizar la caña vieja aquí Así que Magikarp, pues como que no Pero bueno, eso ya me lo esperaba Así que, sí, ya sabéis Dónde vamos a ir a capturar Pokémon, ¿verdad? Vamos a ver Venga Bienvenido a la zona Safari Por todo... ¡Oh, guanta pasta! Llevo de repente, ¿no? Por solo 500 pavos puedes hacer el Safari De puta madre Y tenemos varias zonas en el Safari, con lo cual eso va a estar bastante bien Vamos a ver Vale, ni Doran, ni Belvin Tipo Veneno Tipo Veneno, uf, un Nidokumin puede estar muy bien Lo que pasa es que tengo que evolucionarlo tres veces Y eso no tenemos la vida No tenemos la vida para hacer eso Así que... Siguiente zona, vale Esta zona Fluffy, tipo eléctrico Eléctrico Me gusta, me gusta Vale, vamos a llamarle Oveja Una oveja Pues lo vamos a llamar oveja Oveja Ole oveja Vale, vale Pues tenemos a oveja Y... Gastamos el tipo eléctrico Vale, tenemos Bueno, dos ataques normalitos No está mal Pero me gusta, me gusta Tenemos dos Pokémon evolucionados en su segunda forma Con lo cual bastante bien Y bueno Uf Es verdad que tenemos un montón de objetos útiles Pues... A ver Uy, qué mono Y tú, qué piña Qué mono, qué mono Uy Tenemos una... Una MT A ver Una MT Bolsa A ver qué MT hemos conseguido Día soleado Vale, de acuerdo Bueno, pues... Oye, no está mal Un restautodo Identifico Chansey Un Chansey Sí que podría estar curioso un Chansey Un Spinarak Hola Hola, tío Qué curioso Vale, esta es otra zona Lo voy a dejar para el siguiente episodio Sí, sí, sí Qué cabrón eres, Gonzo Ya lo sé Ya lo sé Pero lo voy a dejar para el siguiente episodio Así que venga Nos vemos en el siguiente Venga, besitos, besitos Chao, chao Desafío reverso de ellas de Gonzo Toma 8 Acción Bueno, en realidad es episodio 8 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, damas y caballeros? Empezamos Empezamos Vamos a empezar fuerte Vamos a empezar a tope Vamos a empezar Ya tú sabes, mamita Uh Garra, garra rápida Mmm Interesante A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver El usuario puede Atacar primero A vez de vez en cuando Así que Vamos a darle a Ah, por cierto Vamos a A oveja Vamos a darle a oveja Así Y Y Eh, chicos Lo sabéis, ¿verdad? Ah Vale Pues nada Os iba a decir que podíamos capturar Pero, pero, pero Como que En fin Un Slakoth Pues como que Esto Eh, no Explosión Eh Que no sé Aquí necesitan ¿Me dices algo? No, 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 no Bueno, pues vamos a la hierba Puta madre Vale Eh, ¿qué tenemos pendiente? Entonces Los dientes de oro Del abuelo Ah Los dientes de oro Del abuelo Lo 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 de surf Claro Claro, claro Ay Qué pereza me da la vida Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Eh ¿Practicas algún deporte extremo? Pues A veces Me gusta Llevarle la contraria A mi novia Oh, Dios La muerte no es nada para ti O gusta Sé que o gusta Sé que o gusta Porque a mí me gusta A mí me gusta Lo chiteto Así que vosotros También os gustan Os gustan mucho Bien Ah Hijo ¿Cómo has destrozado el coche? Pues papá Fue un accidente Y tú también Y a ti te cuido Eh 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 A que os mola A que os mola Bien Ya tenemos surf Entre tonto Tonto y pirueta Bueno, tenemos surf Así que vamos a enseñársela A microbio Bien La sabe Lo sabía Sabía que lo sabría Bien A ver Espera Vale Mmm 65 de poder Vale Bueno Tampoco tenemos mucha más opción ¿No? O sea Pudiendo Vale Vamos a surf Nos queda esta zona Por capturar ¿No? Vale Pues a ver Que tenemos Por a... Interesante Interesante propuesta Me estás realizando Ahora mismo El principal problema que le veo Es Es Dos evoluciones Necesitaríamos dos evoluciones No podemos permitirme las dos evoluciones Me cago en la madre que lo parió Si Vale No podemos permitirme las dos evoluciones Vale, pues vamos a entrenar a la oveja Vamos a entrenar a la oveja ¿Dónde voy? No sé por dónde voy Vamos a entrenar a la oveja Aquí, si no me equivoco, todos estos serán pajareros O de un oficio, parecido Vale, oh, persecución Interesante para cuando haya que cambiar de Pokémon No vayan a joderme Si tienen más Spearows de sí Me podrían joder bastante Porque imaginaos que le queda poca vida Yo cambio de Pokémon Y me la polla la vía ¡Me la polla la vía! ¡Ah! Spearow Vale, eso sí un poco arriesgado Porque el persecución me podía haber jodido un poco De todas formas, no creo que tenga la potencia suficiente como para ¡Eh, jeje! Te mató con un surf Pudiendo haberte matado con cualquier otro ataque Realmente, porque En fin Vamos a echarle un citrus berry Y les vamos a dar un citrus berry ¡Ah! ¡Ah, claro! Pues sí, le vamos a sustituir Porque más nos vale que se mantenga viva La puta Vale Doduo Échale un rayico Ya está, ve que bien Pues ya está Y aquí, pues un Doduo Está bien Sí, no está mal ¡Hostia! ¡Oh! Doduo ¡Sí! Me relajas, ¿eh? Vale Vamos a comprar Vamos a comprar Utensilios Y cosas para resucitar Digo Resucitar Ojalá Y cosas para curar Vamos a comprar Unas 10 de estas Porque son muy Muy, muy seductoras 5 superpociones 6 superpociones 6 Otras 5 de estas Porque me molan Pecham 2 Y Superpoc Superpoc Vamos a utilizar Vamos a comprar Pokeballs Vamos a comprar 10 Pokeballs Así que Espera, que podemos vender Porque también Tenemos un Revivir Podemos venderlo Una A ver, a ver, a ver Me gusta cuando Hacemos Necos Desde Max Poción Más Revivir Esto me viene muy bien Superpoción Vale Es que me jode Porque no tiene para vender Cosas como Antiparaliz Y esas cosas ¿Y qué quieres que te diga? Pues son útiles ¿Sabes? Al final son útiles Ah, sí Los dientes de oro Que me se olvida Me se olvida Me vas a olvidar Me se va a olvidar Ven aquí Así A ver Teme Fuerza Poder 70 Bueno, no está mal Y a oveja Sí, pues sí Hijo, sí Porque Vamos a quitarle por growl Porque necesitará Movimientos para Joderse la vida De todas formas Recuerdo que en algún comentario Alguien me ha dicho Que tenía una potencia de 100 Porque había un bug O algo así Vale, atentos Porque ahora podemos capturar ¿Vale? Esto es interesante Así que Oli Oli Adiós y Je Adiós y Mierda, puta Me ha hecho Me ha hecho La 13-14 ¿En serio? Hasta tomar Por culo, tío Que solo tengo Dos antiparaliz Bueno Yo voy a seguir Con mi flow De solamente Ir a por los A por los Que vea Que tengan Que tengan Pájaros Porque así Así es más fácil Así es más fácil Bien Piro Zunder Zunder Mierda Y fuerza Ole Loduo Microbio Un surfito Un surfito A mí me gusta Surfear A mí me gusta Surfear ¿Qué me gusta Surfear? Pues un surfeo Te voy a mover La puta cara Ahí Ya lo tienes Bien Papá Me tratáis Como un perro Hacéis como si no existiera ¿Qué tienes en el plato? Pienso Luego existes Come y calla Venga chicos Que habéis estudiado filosofía En el colegio En el bachiller Sí, eso Venga Que este lo pilláis Cojones Claro que sí Que sois unos champions Sí que sois unos champions Vosotros No hace falta que me lo digáis Otro pajarico por aquí Bien Oh, me gusta Oye ¿Así? Sí Vale, espérate Le va a recuperar la Vale, le ha recuperado más de 30 Eso es interesante Igual la Citrus Sí que recupera Sí Es que No sé por qué me acuerdo O me viene a la memoria Que la Citrus recuperaba 100 No No me refiero En general ¿Vale? Me refiero En este hack Recupera 100 ¿Es posible eso? Si es posible Me gusta Me gustaría Comprobarlo ¡Ay! Un pulvo azul Vale Agarrame tal Muerte y destrucción Agarrame tal He dicho Agarrame ¡Opa! 50 Sí que recupera Pues hala Citrus Para ti Jeje Citrus Para ti Y citrus Para oveja A ver Vale Persian No nos vamos a arriesgar Cinta Vale ¡Ay! Qué gusto da Tener el tipo acero Ahora mismo ¡Ah! Excepción de que El hecho de que Tengamos el tipo acero Es por lo que Cáncervera murió Murió del todo Sí Eso puede ser bastante malo Vale Ruta 14 ¿Podemos capturar algo por aquí? No Pero hay una batalla doble Que aunque me da un poco de miedo Siempre suele ser divertida Así que Swablu Tiki 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 Ves que bien Ves que todo Hala A ver Eh Le tiramos un rayito aquí Un metal claw Aldouskull Y debería Debería ser suficiente ¡Oh! Me gusta Me gusta Y una sola leche Oye Pues así me gusta Pachi Metal claw Metal claw Metal claw Subimos Y a ver Espera Un momento Si el órgano reproductor masculino hablase Tendría Voz de pito Nos vamos a quedar sin pepes Pero totalmente A ver Ah Vale Ya decía yo que no la recuperaba Fuerza Fuerza Vale Oh 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 No Si No Ah Que creía que era el que te rodea Vale No he dicho nada Creía que era No me acuerdo de como se llama Esporagodón Es que no sé si esporagodón Es este O el otro Había un ataque Que me acuerdo yo Bueno ataque Mierda Porque No 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 Soy imbécil Y ahora me va Me he contagiado porque tiene una habilidad que me hace esa cosa He atagado Satu Rockthrow Muy bien Vale Pues gastamos el otro antiparaliz Ya está Ve que bien Y creo que Vamos a Vamos a jugárnoslo un poquito Oveja Vamos a entrar en un combate con un Odis Vamos a hacer un Thunderwave Y me recupera Oh Me recupera toda la vida Así que 60 por lo menos Sí que recupera Me está gustando Me está gustando Me está gustando Vamos a darse la oveja Y vamos a ver Porque cuántos PPs tiene Tiene 5 Vale Vamos a intentar utilizar fuerza Sumadi Ah 100 PPs 1000 PPs 961 pone ahí ¿No? Uh Cuántos PPs tú Si tiene tantos PPs Puede ser muy Muy buena Hola tú Qué bug Qué bug más guapo Vale La potencia es 70 Pero los PPs son 100 Eso puede estar muy bien Y si seguimos petándoles a este De estas maneras No me hace falta Ni utilizar el tipo eléctrico Así que bien Seguimos Es que ¿A qué nivel evolucionaba? 40 Puede ser 40 Y encima La valla Es que la valla Ahí la valla A lo mejor No podemos utilizar fuerza Todas las veces que queramos Porque no se gasta No se gasta No se gasta Igual me conviene Hacerle un rayito Ahí está Y berry Open Citrus berry Gif Oh qué buena Qué gustito Oye Qué gustito A ver Vamos a andar por aquí Que no nos pillen Y creo que sería buena idea Acabar Vale Capturando un Pokémon No Como idea Tentacool Nivel 12 No Tipo agua Vale Wailmer Nah Oh Ahí está Punto de curación Añadimos punto de curación Vamos a intentar pasarlo Más inadvertidos Posibles El tema es que no necesitamos Mucho nivel Porque O sea No necesitamos luchar mucho Se está utilizando todo el rato Recuperación Bueno lo que decía No necesitamos tampoco Luchar mucho Para subir de nivel Porque Ay Hemos pasado ruta Ay Hemos pasado ruta Y no me doy cuenta Ay Hemos pasado ruta No No hemos pasado de ruta Vale Vale Qué susto Es que sé que en algún momento aquí Se pasa de ruta Y no quiero cagarla Oh Y si tenemos una caña buena Oh Pues me la voy a asignar Oye Sí, sí Me la voy a asignar Hombre Que sí me la voy a asignar Pues ahí está Tatatatatatán Y creo que pasamos aquí Estoy bordeando ahí Con toda la Con todo mi salero Con toda mi habilidad Con todo mi flow 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 Remore Vale Creo que en algún momento Hemos pasado de Vale No tenemos nada De nada ¿Verdad? Qué triste Qué triste Qué triste Madre mía Qué triste Por favor Eje Eje Oh ¿Cómo? Pero sí Mantine tiene What? Vale Mantine tiene mucha Mucha defensa especial Pero ese debería haberlo hecho Un por cuatro Bastante Bastante interesante Vamos a utilizarla Vamos a recuperarle Vamos a recuperarle del todo Ah Bueno Sí, claro Es que Me se había olvidado En fin Bueno A ver No le quedan casi Pepes a oveja De eléctrico Así que vamos a cambiar El microbio Y a ver Qué tenemos por aquí Tú qué me ofreces Qué me dices Qué me das Qué me das Qué me tienes Qué me dices Qué me dices Una TM Bien Vale TM ¿Qué tenemos? Equipo Interesante Interesante Bueno chicos Creo que lo vamos a dejar Por aquí De momento Así que Espero que os haya gustado Y venga Nos vemos en otro vídeo Adiós